Hable lo que hable, sí, tenemos un Bad Bunny ahora mismo que es el artista más duro ahora mismo de la música urbana, pero hay que verlo en 25 años después. Pero Yankee lleva 25 años en el tope, ahí, y óyeme, yo soy fan de Bad Bunny antes que todo el mundo, porque yo escuché a Bad Bunny desde San Claudio, así que a mí, o sea, yo soy fan de Bad Bunny, y el pana que está ahí, está de testigo, y él sabe, ahí está el sencillo, y él sabe que el fan número uno de Bad Bunny es este servidor que está aquí, pero también soy fan número uno de Darío Yankee, y soy fan de él desde hace 25 años, así que hay que ver, que no tuve el talento del pana, hay que verlo en 25.